Nuestros héroes de la guerra del pacífico Combate naval de Angamos Luego de su exitosa excursión en Tofagasta Grau llegó a Arica en forma triunfal el día 31 Una gran sorpresa le aguardaba El pueblo se había congregado para darle una apoteógica recepción Su nombre estaba en todos los labios Y su imagen en todas las mentes Las hazañas del Huáscar y las proezas de su comandante Habían transpuesto también los linderos del país El pueblo entero del Perú vibraba Y mucho más el de Arica Ambos acababan de rubricar pasajes legendarios Ya que, a despecho de la superioridad abrumadora de la fuerza naval enemiga El Huáscar penetraba en sus puertos Capturaba sus barcos Y hundía sus buques cuando quería Burlándose de los chilenos en sus propias aguas De modo que esa era la gran sorpresa que me daría a Guzalco Así es Y la oirás de labios del propio presidente Prado Quiere que vayamos a su casa para recepcionarte personalmente y hacerte el anuncio Contra el mirante Sí Contra el mirante El pueblo que aclama y vibra a tu paso El pueblo ¿Hasta cuándo durará esta esperanza? Vamos, vamos, vamos No dejes que ninguna sombra nuble siquiera por un instante esta celebración Vamos, Lizardo Tú me conoces bien Y sabes que mis palabras no significan en absoluto ni pesimismo ni lamentación La emoción había llenado el corazón del valiente marino Pero también sentía tristeza al pensar En que el trágico destino de su buque y su dotación estaban sellados En las necesidades de la patria Y en su adorada esposa y sus tiernos hijos Había escuchado al pueblo aclamarlo con entusiasmo y agradecimiento Las mujeres le arrojaron flores a su paso Contra el mirante Es un honor que me confiere la patria Pero no puedo separarme del Huáscar Me siento ligado a él y tengo que estarlo hasta el final Creo que la única solución sería el renunciar al uso de la insignia del nuevo grado a bordo Se lo pediré al presidente Prado Con la sencillez y firmeza que le eran características Renunció a izar a bordo la insignia de su nuevo grado Manteniéndose así como comandante del Huáscar Y recibiendo solo su haber de capitán de la vía Los pueblos en las diferentes regiones del país Querían ofrecer su contingente para rechazar al agresor El ejemplo del cusqueño comandante Ladislao Espinar Así como las palabras del coronel Cáceres Antes de partir con su batallón cepita al frente de guerra Habían calado muy hondo en el pueblo El comandante Grau Elevó en parte al director general de las baterías de Arica Solicitando el ascenso a la clase inmediata Para los jefes y oficiales que la acompañaban Y también no vacilaba en reiterar peticiones Que consideraba importantísimas Por los documentos adjuntos Quedará usted en conocimiento de que a la guarnición del buque a mi mando Se les adeuda alcances y socorros Correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto del presente año Y que los individuos que la componen se encuentran faltos de algunas prendas de vestuario Con este motivo Tengo el honor de dirigirme a usted A fin de que se digne recabar la orden respectiva Para el pago de lo que se les adeuda Así como para que se les provea de dichas prendas Las noticias que nos llegan son importantes Pero no nos tomarán de sorpresa Es que se han reforzado nuestras fuerzas Y además el puesto de Quique está defendido por 1.600 hombres Entre civiles y gendarmes A más de tres batallones de línea Que suman 900 hombres más Suman un total de 2.500 hombres Así es, sí Pero además de todo esto Podemos contar también con 5.000 hombres más de refuerzo Provenientes de San Juan, La Noria y de aquí Exacto, exacto Me gustaría saber por dónde va a atacar el enemigo cuando lo decida Esa concentración de su flota en Antofagasta Deja mucho que pensar Dudo mucho que se atrevan a hacerlo por Arica Porque en ese caso tendrían que vérsela con el Huáscar El Huáscar Les ha resultado una pesadilla Mientras ellos saben muy bien de que mientras Grau Y su buque esté en el mar Ninguno de sus hombres podrán desembarcar en nuestro territorio En la madrugada del 23 El Huáscar zarpó de Arica Se dirigió a Hilo Y allí esperó que llegase la división del ejército Que debía embarcarse en el Chalaco Bien, creo que ya estamos listos Al fin se terminó con el embarque Han sido más de 10 horas, comandante Así es, teniente Comenzamos anoche a las 8 Y terminamos hoy a las 6 y 15 ¿Haremos alguna parada en el regreso? No lo creo Debemos ir directamente La carga que lleva el Chalaco es demasiado valiosa Nada menos que 1.800 hombres Y 270 cantineras Aunque sabemos libre el camino Siempre es riesgosa cualquier alteración de tiempo O un detenimiento Parece que hay señales, comandante Efectivamente Creo que vamos a disponer la salida inmediatamente La madre de Alfonso Ugarte Doña Rosa Bernal Parte luego para Arequipa y presiente con dolor Que es la última vez en que vería a su hijo La madre de Alfonso Ugarte La madre de Alfonso Ugarte No lo creo No lo creo Grau sabía que su buque había rendido mucho más de lo que todos esperaban. Era consciente del riesgo que significaba seguir realizando proezas con un buque que perdía andar por falta de limpieza en sus fondos cubiertos de herencias. Pero antes que todo estaban el deber y el honor. ¿Sabes una cosa, Alberto? Presidente, presiento que esta incursión va a ser diferente a las otras. Cada una la es. El comandante Grau nos lleva a comando segura y ha cubierto de gloria el monitor. De eso ni qué decir. ¿Entonces? He escuchado que la escuadra enemiga ha estado reparando sus unidades. ¿Te refieres a un combate con ella? Puede ser. El huáscar ha respondido bien hasta ahora, pero... Yo tengo plena confianza en nuestro comandante Grau. Y si llegara a suceder lo que piensas, sabemos que cumplirá con su deber. Yo le ofrecí al comandante Grau morir junto a él cuando ingresé a la marina y vine a este buque. ¿Tú tienes algún temor? Por supuesto que no. Era solo un pensamiento. Jamás olvidaré el recibimiento de la población al llegar a Arica. Todo el pueblo tenía plena confianza en el monitor y en nuestro comandante Grau. Tenemos que cumplir con nuestro deber. Eso está primero que todo. El 30 de septiembre a las 4 y 40 de la mañana, el huáscar sarpó de Arica. Ojalá se hubieran escuchado voces tempranas y no se hubiera olvidado la política naval ni descuidado la preparación de una escuadra competente y eficaz. Otro sería tu destino en estos momentos, Perú. Querida Doloritas Tuve el grato placer de recibir varias cartitas tuyas, las que me han proporcionado la dicha de saber que tanto tú, vida mía, como las niñas, se conservan gracias a Dios sin novedad. Estoy muy agradecido por el interés que veo, tomas en escribirme largo y con frecuencia. Así pues, recibe un millón de cariños por lo fina que eres conmigo. Desearía escribirte muy extensamente y decirte lo mucho que te quiero. Pero tengo que ser lacónico en razón de mis múltiples ocupaciones. Doloritas Hijos míos El mismo día treinta, a poco de su arribo a Iquique, el comandante Grau escribió la que sería su última carta dirigida a su esposa. Mi querida esposa, Esta tarde llegué a este puerto convoyando al transporte Rima que ha desembarcado la tropa aquí. En este mismo vapor creí recibir carta tuya. Desgraciadamente no ha sucedido así, lo que me ha contrariado. Pero comprendo que no lo has hecho porque seguramente ignorarías la salida de estos buques del Callao. El guacho va a salir para el Callao y he querido, vida mía, aprovechar esta oportunidad para ponerte cuatro líneas saludándote y mandándote un millón de cariños. Lo mismo que a los niños, reservado, esta misma noche voy a salir con la unión a una corta excursión por el sur. No hay peligro ninguno, por consiguiente no tienes por qué alarmarte ni menos asustarte. Saluda a mis hermanas y a Gómez. Con un fuerte y cariñoso abrazo se despide tu constante esposo que te idolatra y recuerda cada instante. Desde la suspensión del bloqueo de Iquique, la obsesión de los chilenos era concentrar su fuerza y lanzarla en un ataque a fondo contra el Huáscar, que significaba el poderío peruano en el mar, y esto gracias a Grau. De este modo también, pensaban terminar con la pesadilla que este solo buque peruano les había significado, poniéndolos en el más completo ridículo ante el consenso mundial. Con este motivo, habían trazado un plan que debía ejecutar Galvariño Riveros, como jefe de la escuadra, de acuerdo con la Torre y el ministro de Campaña Sotomayor, y que consistía en tender una celada al ya legendario monitor peruano. Todo está en calma, comandante Grau. Es temprano para decirlo, Carvajal. Sin embargo, el cielo y el mar se muestran bastante acogedores. Eso es buen presagio, señor. Sí, comandante Aguirre. Cielo despejado y mar tranquilo. Buen agurio, buen agurio. Me siento como en las grandes empresas. Lo que vamos a realizarlo es. Ojalá como en las anteriores podamos regresar con el mismo éxito. Opido que sí, y ya lo dijo el comandante Grau. Hay optimismo como en otras ocasiones. Sin embargo, hay algo que me preocupa. Es el poco andar del buque. Espero que responda en un caso dado. Responderá, comandante. Responderá. Ojalá, ojalá. Después de esta empresa, espero llevar al Huáscar al muelle para su total reparación. El Huáscar la necesita. Hay que serenar sus fondos y recuperar su andar. Lo precisa para futuras incursiones nuestras. La escuadra chilena había salido de Mejillones el 2 de octubre en afán de hundir al Huáscar, haciéndose mar afuera para no ser vista de tierra. Sus buques y los nuestros se cruzaron sin avistarse, pues los peruanos navegaban más cercanos a la costa. Se repitió la ocurrencia el mes de mayo. El día 4, los peruanos apresaron la goleta Coquimbo. Comandante, el capitán de la Coquimbo y todos los individuos de su tripulación han sido traídos al Huáscar según sus órdenes. Bien. Que el teniente Larrea, dos aspirantes y siete tripulantes la lleven al Callao como dotación de presa. Sus órdenes serán cumplidas. Solo esperaba a la autorización para proceder. Procede entonces, Carvajal. La escuadra chilena, con su poderío bélico inmensamente superior, llegando siempre en convoy para acercar al Huáscar, llegaba frente a Arica sorprendiéndose al no hallar la presa buscada. El Huáscar y la Unión habían llegado a Coquimbo en un nuevo alarde marinero de desafío y ofensiva. Allí se detuvieron efectuando algunas reparaciones. Era el 5 de octubre. El Huáscar en su incursión llegó hasta Tongoy, más allá del Paralelo 30. Estamos en Tongoy, comandante. Así es. Y solamente a 14 horas de Valparaíso. ¿Qué dirán nuestros enemigos cuando sepan que hemos llegado hasta aquí? Me gustaría saber dónde se encuentran. También a mí. Desde que salimos de Arica, nos hemos cruzado con cinco barcos extranjeros. Pero ninguno nos da razón de la escuadra chilena. Es curioso que hayan desaparecido así de la vista de los barcos extranjeros. Y también de los nuestros, porque no recibimos noticia alguna hasta el momento. En fin, esperemos, esperemos, Carvajal. La escuadra enemiga, luego de su decepción en Arica, había retornado y fondeado en Mejillones. Su único objetivo final era destruir al Monitor. El Huáscar y la Unión, por su parte, habían puesto rumbo al norte y se encontraban de regreso con destino a su punto de partida. El mismo día 7, el ministro de Guerra y Marina en campaña, Rafael Sotomayor, dirigió un telegrama al jefe de la 2ª División chilena, La Torre. Huáscar y Unión avistados. Día 6 en Coquimbo. No hay más noticias. Se cree que regresan al norte. Disponga sus buques. Crucen esta noche y parte de mañana al frente y 50 millas al oeste de Mejillones. Vamos a hacer un reconocimiento a la bahía de Antofagasta. La Unión debe permanecer en la entrada del puerto mientras nosotros efectuamos la operación. Sí, mi comandante. Es medianoche y la oscuridad nos va a favorecer. Tal vez hallemos algún buque y podamos sorprenderlo. El almirante Grau hizo la inspección y quedó sorprendido al no encontrar ni uno solo de los buques enemigos. Por eso, ordenó salir inmediatamente y seguir viaje. Era la una de la madrugada del 8 de octubre. Horas más tarde, fueron avistados tres sumos a probar. Sí, efectivamente. Son el Blanco Encalada, la Cobadonga y el Matías Cousiño. Es la segunda división al mando de Galvarindo Riveros. En efecto, es la división de Riveros. Que toque el safarancho de combate y que Ferré suba conmigo al puente de mando. Voy a ordenar rumbo suroeste y máxima velocidad. Bien. El Huáscar y la Unión aumentaron su andar seguido de los chilenos que se encontraban frente a Punta Tetas. Merceta a la velocidad desplegada. Pronto nuestros buques se alejaron de ellos. Parece que el Blanco Encalada tiene problemas. Su andar es muy lento. Eso confirma las noticias que teníamos. Que no andaba bien. ¿Y da la impresión de que el Matías Cousiño va a entrar a Antropagasta? Sería un buen signo, comandante. A las 5 y 40 de la mañana, la seguridad de los jefes estaba en el convencimiento de haber burlado al enemigo. Lejos estaban de imaginar que el plan de los chilenos se cumplía. En esa seguridad se dieron nuevas órdenes. Rumbo al noroeste. Bajar 25 revoluciones. Comandante, se repite lo de la madrugada del 3 de junio. Todo parecía ir en calma y una nueva burla a los buques chilenos. De pronto la voz del vigía hizo poner en atención a todos. Los chilenos eran las 7 y 15 de la mañana. ¡Humos sobró! ¡Tres humos sobró! ¿Qué significa esto? ¡Ha sido un gardit! ¡Teniente Ferrey! ¡Avise a sala de máquinas que aseguren las válvulas de las calderas y den el máximo de revoluciones! ¡Sí, comandante! ¡Asegurar las válvulas de las calderas! ¡Dar el máximo de revoluciones! ¡Destacan a uno de sus buques! Parece Loa. Seguramente para reconocernos. ¡Poner proa hacia él! ¡Proa hacia Loa! La segunda división, llamada La Ligera, compuesta por el acorazado Cochrane, el Ojigle y el Oa, le cortaban el paso y le ganaban distancia. Al ir hacia Loa, cayendo un poco a babor, la unión pasó a navegar a estribor del Huáscar. Con su mayor velocidad, atrajo hacia ella a Loa y a los Higles. El Cochranea acercóse al Huáscar a toda marcha. Los primeros perseguidores ganaban distancia hacia el monitor por su popa. Grau se dio cuenta del peligro y de la imposibilidad de evadir a los buques enemigos. Señores, ha llegado el momento en que el Huáscar deba cumplir con su deber y responder hasta el final. Estamos con usted, comandante. Gracias. Gracias, señores. Sé que todos ustedes están preparados para este momento sublime, enfrentarnos al enemigo. Teniente, digo, Ferré. De orden a la unión de que escape a Sarica. Salvaremos así un buque más para la defensa del Perú. ¡Que la unión tome rumbo a Sarica! Las instrucciones del director de la guerra fechadas el 30 de septiembre al iniciar la incursión decían en su punto 7 lo siguiente. En ningún caso comprometerá el almirante Grau ninguno de los buques de su mando. Y si encontrase buques enemigos en el tránsito, sólo se batirá con fuerzas inferiores, salvo encontrarse en imposibilidad de retirarse ante fuerzas superiores, en cuyas circunstancias cumplirá con su deber. Y eso hizo. Cumplir con su deber. Y no comprometer inútilmente a la unión en una lucha desigual. A las 9 y 20 de la mañana de aquel memorable 8 de octubre, el comandante Grau, en lugar de hundir o encallar su buque, se dispuso para la lucha final con un valor que paralizó a los propios enemigos. ¡Afiancen el pabellón! ¡Vamos a batirnos con el cócranes! ¡Fuego! 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 El cócranes inició heroicamente el combate a las 9 y 40 del 8 de octubre. ¡Nuestras granadas no causan efecto en el brindado! ¡Pero hay que seguir disparando! ¡Fuego! ¡Fuego! El cócranes rompió fuegos a 500 metros sin dejar de avanzar. El huáscar no cedía un centímetro ni bajaba su ordón. ¡Fuego andante! Dos granadas del cócranes nos han causado serios impactos. Barrieron la torre de los cañones y a los 12 hombres que la servían. También han inutilizado el tibón del barco. Estamos sin gobierno. Todo el poderío de la flota chilena se enfrentaba a un solo buque, el huáscar. Se escribía así una página ejemplar en la historia del mundo. Una verdad histórica jamás desmentida. Que utilicen el manejo a mano y que no cese el fuego. La lucha se hacía más sangrienta y mortal a medida que pasaban los minutos. Pero ahí estaba el heroísmo de Grau. Imperterrito, sin pestañar, sin doblegarse, luchó hasta el final. ¡Utilicen el manejo a mano! ¡No dejen de disparar! ¡Vamos! ¡Fuego! 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 Comandante Aguirre, hágase cargo del barco. El contraminante Grau ha muerto. Yo me encargaré de los cañones. El teniente Diego Ferré, mortalmente herido, es conducido a una camilla. Aún cuando el cirujano mayor Santiago Távara sabía que nada podía hacer por él. El capitán de corbeta, Elías Aguirre, tomó el mando del buque. Y bajo sus órdenes continuó el combate cada vez más tenaz y social. ¡Maldición! ¡Nos acorralan los blindados! ¡Proba al cócrane y mantener ese rumbo! ¡Vamos a atacar con el espolón! El cócrane maniobró con rapidez gracias a su doble hélice. Un nuevo disparo del blindado impactó en la torre de mando y también Aguirre siguió en la gloria a Grau. La bomba hirió gravemente a Melitón Carvajal, a Santillana y a Palacios. Luego cayó Melitón Rodríguez. La muerte se señoreaba en el glorioso monitor y envolvía con el manto de su gloria a sus bravos defensores. Finalmente tomó la dirección el teniente Pedro Gareson cuando el Huáscar estaba deshecho y se encontraba sin gobierno. Los sobrevivientes continuaban disparando con sus adversarios con las armas livianas que les quedaban. Uno a uno han ido siguiendo al comandante Grau. Yo también quiero morir con ellos. Ya no hay nada que hacer pero no nos rendirán. Este buque no se rinde. ¡Alférez Herrera! ¡Vaya máquinas y ordene de que abran las válvulas! ¡Undiremos el monitor! Cuando ya el Huáscar comenzaba a llenarse de agua los chilenos completaron el abordaje obligando con Revolver en mano a los maquinistas extranjeros a cerrar las válvulas para impedir el hundimiento. El pabellón había caído de la drisa cortada por los proyectiles del enemigo pero jamás fue rendido. Eso lo hizo constar valiente y enfáticamente el teniente Gareson. Todo había concluido. Así terminaba la carrera del famoso y legendario buque testigo de los actos de heroísmo más asombrosos del mundo. Lecho mortal del incomparable Miguel Grau. Punto final donde se unieron en comunión sublime el inmortal marino y la gloria. La guerra no hizo agrao sino que lo reveló su audacia su determinación su valor su inspiración su generosidad su nobleza su facultad de realizar siempre lo inesperado lo imprevisto lo increíble y lo imposible. la suprema proeza y el supremo servicio de guardar el solo con su frágil nave que su genio y su heroísmo habían hecho legendaria la defensa y la honra del Perú. Tenías que caer y en un dantesco círculo de fuego se consumó tu sacrificio cruento Tenías que caer como un mito griego se hizo de sangre todo el horizonte y se alzaron se alzaron como unos semidioses los que contigo al holocausto fueron tenías que caer se hizo de sangre todo el horizonte pero el mar el mar como nunca fue color de laurel la Oak de la Aceенного con la Creación con los frentes donde había Gracias.